Se imaginan un video reventando cohetes en la gasolinera. Los tiradores, esa onda que no sé qué será, esos piñas. Hola, hola, amigos Alkibri, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Los que no me conocen, yo soy Judith Vargas. Y yo soy Alfredo Larín. El esposito de la Judith. ¡No, no, no, no! ¿Saben por qué no los andamos? Ahorita no los andamos porque vamos de compra. Y como ya vieron en el título, pues vamos a comprar cohetes porque ya se acerca el mero 24. Ya estamos a dos días. A dos días del 24. A dos días, entonces nosotros estamos re bien, re bien te cuentes. Y como les había prometido, mi barquibri es hoy voy a traer una luz de bengala. Creo que así se llama. Luz de bengala para arriba, pues entonces vamos a ir a traer una más grandecita. Miren, vamos a ir a comprar una sandía y no les vamos a decir el por qué la vamos a ir a comprar. Eso lo van a saber despuesito. No vayan a creer que le vamos a meter un cuete a la sandía. O pueda que sí. No, pero no, 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 no podemos estar desperdiciando la comida tampoco. La sandía no la vamos a comer, pero ya van a ver para qué va a servir esa sandía. No les podemos decir, eso es lo que les puedo decir. Vamos de noche a comprar la sandía, así que no sé si la vamos a encontrar. Pero creo que sí, porque hoy por estas fechas, ¿cómo se llama? Todo cierra y tarde. Todo cierra y tarde. Incluso yo fui hoy de tarde a comprar al mercado. Miren que es ver vía de gente, un montón, como que son hormiguitas por todos lados. Lo único que no me gusta es que por cómo está la temporada, la gente no lo atiende a uno bien, no sé, no sé. Por otro lado, un poco enojado aún. Ajá, bravo, porque yo fui a comprar unas cosas ahí, una ropita y miren, qué re bravo. Me salieron entonces, eso es lo que no me gusta de diciembre, va, pero de ahí todo chévere. Pero es que mucho, mucho trabajo, porque yo le puedo ser sincero, cuando yo trabajaba en la comercial y a veces llegaba mucha gente, es como, hay que hacer de huevos porque uno trabaja, ¿verdad? Pero hay ratos de que... Se desespera. No, es que miren, la dueña del local nos decía, hay que atender al cliente, va. Y o sea, cerrabamos siempre a las cinco y media. Y como era temporada de diciembre, llegaban a las siete de la noche y uno trabajando, entonces era como, ya se fue, ya se fue la hora. O sea, llevamos una hora encima más y o sea, pues ya no va. Y las horas extras se las pagan. Sí, ella no las pagaba, pero obviamente se sienten, el cuerpo siente las horas extras. Imagínense esas horas extras todos los días. Entonces, nos hacía ir a las cinco a veces, cinco y media, porque había gente que mañaneaba por no ser esas grandes colas ni nada. Entonces, llegábamos súper temprano a jalar, a llenar, a meter camas, a meter lavadoras, a meter refas, toda madre. Entonces, obviamente, yo comprendo a los trabajadores y todo porque, oye, yo pasé por eso y sé que a veces atender mucha gente que no está acostumbrado a uno atender, o sea, porque tal vez uno atiende a diez personas en el día y que de la nada atenda a cien todos los días es como, ¡juela! Entonces, por eso sí los entiendo y buena onda a todos y les deseo lo mejor a todos los trabajadores. Vaya gente, entonces ahorita vamos en busca de la sandía. Bueno gente, ya llegamos aquí donde están los cohetes. La Judy está en la área de juegos artificiales. Estaba viendo esto, pero no sé cómo es. ¿Qué te loco trae el cohetes? Es que tu cohetes es un chapin en Fabio. Sí, alguno, no todo. No todo. Sí, pero la mayoría sí. Se parece al que le meten una bola, ¿verdad? No, ese es como una ráfaga de eso, en la parte. ¿Qué cosa es ese? Se cuesta siete dólares. Pero no vamos buscando unas luces. Eso está pequeño, de nueve tiros. Te voy a dar nueve dólares. ¿Nueve tiros tiene? Sí. Y ellos son los que llegan hasta arriba, así. Sí. ¿Cuántos metros de altura? Eso está, pero no sé, fíjate. Ahí tiene que decir. Pero bien que se lea a unos, yo creo que doce o trece metros. Pero lo importante es que hay luces artificiales, porque te vas a llevar uno de esos. Vamos a llevar este. ¿Cuánto de cinco vale este? Vale ocho. Ocho y trae nueve tiros. Digamos que sale como noventa centavos cada tiro. ¿Y esa qué vale vos? ¿Cómo se llama ese? Mira ahí el matazodero ya no lo conseguiste. Fíjate que ya no salió. Ya no salió. Pues yo fui el codiciado de reventar el último la vez pasada. Esa vale quince. Cinco disparos. ¿Y este? Esta vale doce. Doce. Nueve tiros son los que son más potentes. Tú han de ser más fuertes, mejor lleves este. También. Vamos a probar, hombre. Si ustedes quieren de este, pues unos tres mil likes. La Yudi pidiendo like, gente. Vale, de ahí quiero ver. ¿Qué es esto? Que eso revienta arriba. Tira algo así y es como de esa pólvora. Pero es un solo tiro. Pero esto para reventarlo se le pone algo. Ah, tenés que ponerle una piedra para... Un bloc que está ahí bien. Que no se puede dar vuelta. Llévelo, llévelo, llévelo. Quien quita y sale ahí bien chivo. No importa que estén rotos aquí. No, es que solo es el papel que lleva ahí. Ah, pues vamos a llevar esto. El papel tiene que quitárselo, verdad? Ajá, vamos allá, vamos allá. Porque hay discos nuevos. Ya vas a ver. Vale, lo nuevo que estamos viendo es esto. Mira, ¿esto qué hace? O sea, una vara. Oye, están viendo el video con perspectiva de un vendedor. ¿Ves? Sí. La perspectiva que tiene él cuando nos vea. De alguien que está comprando. Pues debería de hacer un enlace con ella, mira. Pues dijeras de qué. Le subieras una corita a las cositas, pero le dijeras de que el que te compre tanto, le vas a arreglar una pupusa. Ajá, bueno. Este hay que dejarlo ir para arriba. Si, o lo pones en una, digamos, una botella. Ajá, si no lo querés tener acá, lo metes en una botella y ya se le pasa. No, la Judy lo tiene que tener en la mano. No, pero eso no entiendo si también a vara se va o no. Sí, no es de todas. ¿El que te voló lo vas a arreglar de aquí, ve? De aquí, ve. De aquí, ve. De aquí, ve. Pero yo tuvimos que dar a vara que no te haya salienta. Eso es lo que ese no va a hacer, no tira lo mismo. Pero sí jala, ¿verdad? Tiene el jaloncito de un cueto normal. Sí, sí, sí. De un doble. Llévelo, llévelo, llévelo. Uno cada uno, uno cada uno. Uno cada uno. Ah, esa es una de la vez pasada, ¿verdad? Pero esas suenan igual que este, ¿verdad? Ah, es que nosotros compramos unas bien feitas, fíjate. Y así fica el color. Ah, es de color. De la luz. Y esta es morada. Sí. La moradita. Mire, ve, ¿y esta piña? Sí, aquí él la estaba viendo, ve. ¿Qué hace esa piña, viejo? Sí. Como una fuente. Ya la vamos a llevar. ¿Cuánto dilata? Fíjate que la verdad es... ¿Una filicraque? No, es una filicraque. ¿Y aquí veo yo algo nuevo? Ah, no, es un jolo. ¿Y eso qué hace? ¿Y eso es irasol? ¿Irasol? Ajá. Lo pones acá en un clavo. Sí, al cero. ¿En un clavo tiene que ser la ley? Sí. ¿Y cuánto vale esto? Vaya pingüí, échalo, échalo. ¿En un clavo hay que ponerlo? Sí, hay que enchufar un clavo. Ay, mira, te regalé en el clavo y tal. Voy a hacer mis compras y les voy a hacer las compras de la E. ¿De quién? De la E. De los niños. De su hermanita. Sí, quiero ver. Ah, con esto me quedé el día con ganas de llevar. La estrellita. ¿Cuál es de las mismas? Fíjate que esos son mejores. ¿Delata? Sí, además hasta la luz cambia de tiempo. ¿Cuánto trae? Seis trae. Bueno, miren, gente, este señor lo pueden encontrar ustedes en la gasolinera Texaco de cara sucia. Y miren, tiene de esas cositas. Vaya, gente, miren, él trae estas famosas maruchanes. ¿Qué valen estas maruchanes? Con 75 centavos. 75 centavos. Vaya, miren, esto ya lo vieron en el video. Está bien original, pero... Ey, porque es más cara que la maruchan que se come. Y dura más la bolsa. Sí, eso sí, que dura más la bolsa. Rapidito, sola, una sola mordida y ya estuvo. Casi que al día ya me lo quemaban. Ay, de esa idea. Mira, esto lleva, mira, el fili cracker. ¿No ha llevado? ¿Y cuánto está este? Ah, 75. Muy barcos. ¿Cuánto vas a gastar en Cienci? 15 dólares. 15, viejo. No sé. ¿Y para tu hermanito cuánto vas a llevar? No tiene toda la escadona. Aparte, ajá. ¿A cómo son estos? Ah, 5 centavos. Uy, esta cuestión. Es lo mismo al barrilito este que dura como... que es como una cuanta de fili cracker. Que dura como 15 minutos, ¿no? O 3 minutos. Ajá, como 3 minutos. Vaya, pingo, lleve de este, ve. ¿Qué vale cada bolaita? 50. Vaya, lleve de este uno. No, 50. Ah, pero a veces no pone de este. 2,25. 2,25. ¿Y ajo qué hace? Y ajo qué hace? Y ajo qué hace. Ya me roti va a quemar aquel día. Ey, uno de esos me pasó una cara, fíjate. A mí me tocó tirarme al suelo. ¿Se lo va a llevar? Son agresivos, fíjate. Vale, la lluvia anda buscando pólvora nueva. Quiero ver. Por aquí yo estaba visualizando algo, gente. Lo quiero mostrar yo. Quiero ver. Aquí hay un torito pinto. ¿Qué es eso? Ah, sí, eso lo reventamos el año pasado. Pero quiero mostrarles yo las que tiene el amigo ahora aquí. Miren, tiene este que llama lluvia de colores. 25 tiros. Y vale, quiero ver. No sé cuánto vale, gente, pero ya le vamos a consultar. Tenemos este otro de 16 tiros. Tenemos este que cada uno la marca, la que cambia. Tenemos metralletas pequeñas que son estas. Tenemos, digo yo como casi yo soy el que las está vendiendo. Y esta cosa que ven. Ah, es del mismo de este. Es una fuente, dice. Tenemos metralletas pequeñas. Está este volcán grande, miren. Tenemos este volado de cuetes chulos. Cuetes de Várabe. No los había visto, gente. Vaya, gente. Ahorita viene la pregunta que se le hace a cualquier cuetería. ¿Hay silvadores? Sí, hay. Por encargo. Por encargo, por encargo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Igual tenemos culminantes. Culminantes. Para los niños. Sí, ya los silvadores son los que los vendemos a los mayores. Ajá. Sí, porque no vaya a ser. Porque a veces la pingüe se me complica con un silvador. Y me toca a mí terminar la misión. Me hacen pan. Entonces, no voy a llevar unos silvadores. Ay, es que es muy estrechito ahí. No me lleva silvadores. Una bolsita, va. Una bolsita, va. Dale una bolsita. Una de las chiquitillas. Un rollito. Un rollito vale dos coros, Juan. Ah, un rollito. Pállate, ahorita van a traer el rollito de... ¿Y esto qué vale vos? Eso. Ajá. Eso se cuenta 50. 50, ¿y cuántos siros traen? De 100. Pero sí son de las reales, ¿verdad? Porque fíjate de qué. 2000. Ah, pero son de una que le hacen... Ajá, es una rafa. Ah, pues no. Nosotros en la boda pensamos que eran de los flumpá. No, no. Eso es... Ajá. Bien emocionados nosotros, men. No, eso es una rafa. Y mira, ¿y esto sí le pones huevo a todo junto? No, eso son huevo. Cada uno. O sea, sí mismo. Y esa chiroleta, ¿qué vale? El 100, porque son 100. 100, ¿vale? Vale 5 dólares. 5 dólares. ¿A cómo son? ¿Ah? ¿A cómo son? A 5 centavos. No me cuerdas. No me cuerdas. ¿Verdad? Vaya gente, ahorita lo mío ya terminó aquí, así que ahorita me van a hacer la cuenta. ¿Y después para comprar lo del hermanito? Sí, aparte, yo no me quiero confundir. Quiero ver cuánto gasto para mí y cuánto voy a gastar para ellos. Pero si siempre lo vas a gastar todo usted. Yo sí, pero sí creo. Ustedes de una sola cuenta. No, pero sí. Bueno gente, ya vamos a dejar la perspectiva de vendedor. Hoy vamos a ver la perspectiva de compradores. Todo esto lleva la pingüe, miren, solo cosas nuevas. Sí, solo son cosas nuevas. Elvadores, esa onda que no sé qué será. Esos piñas. A ver qué será esa. Bueno, ahorita le están haciendo la cuenta a la pingüe. Y si, y dejaba la cartera. ¿Se imaginan un video reventando cohetes en la gasolinera? Bien, ¿qué lo podemos hacer? Bien, ¿qué lo podemos hacer? Bueno gente, la Judy ya lleva ya su volado de escuete, miren, ve. No, miren, este no. ¿Por qué? Es muy blanco. ¿Y si los apretamos, qué pasa? Vale, ahorita va a comprar lo de los niños. Ahí aparte, 24. Y de ahí, dime, hace el total. ¿Ve que siempre terminó siendo el mismo total? No, yo me admiro porque no me quería pasar en un millón. ¿24 cuánto me diré? ¿Ese qué cuesta? Me dijo. La caja. Ajá. Debo poner la caja. Ay, pero miren, ¿esa qué cuesta? Esa, 5 dólares cuesta. ¿Trae? 25. ¿Y la otra trae? 5. O 6, creo. 6, trae. Vamos a llevar a chiquitines para que le huelen pija a los niños. ¿Por qué le dure más? Pinguí, ¿llevarle una maruchan al niño? No, no pueden. Bien. Es que una maruchan de comer no, no. Ah, bien, ahí se lo pongo a comprar. Pinguí, ¿le vas a dar volado peligroso a los niños? No volad, ni lo revienta. Oye, gente, miren la que está aquí, la que me está haciendo la tentativa. 50 metros. Bien que la podemos reventar. Si ustedes llegaran a una meta de lighting que se pudiera reventar, tenemos esto también de 15 metros. No, de 10 metros. Y esto de 15 metros. Esta, ¿por qué no es grande el cuete? Viene valiendo. Miren todo lo que lleva la Yudi, un gallito lleva para el niño. Sí, llevo gallito. ¿Qué cuesta en esto? 35, cada uno. 4, poneme. ¿Y yo qué hace? Estrellita. ¿No te acordabas si usted la reventó? No me acuerdo. Eche una para mí. Ahí la llevamos. No, gente, ahorita están floreando los verdes ahí, ve. Los niños van a estar ahorita diciendo. Ahí viene Yudi con los puetes. Para eso hay que trabajar. Pues sí. Miren cuántos billetes. Ahorita le están haciendo ahí la cuenta a la Yudi, ve. Ahí están sacándole Yudi. Miren esa cara como de... Eso lo que miren, no me gusta como comprarle muchas cositas así. ¿Se peleen? No, me da miedo. Tan chiquito. ¿Qué usted le hubiera comprado? Eso sí, unos niños te quedan todavía las cosas. O sea, mira ahí no tenés unos puetes cholos vos, no. Ahí uno. No me gusta llevarle muchas cosas de los niños y ahí está buscando ya, ve. Eso lo reventé yo. Mira qué bonito grama, ya ve. Ay, se acabó. ¿Cuánto le salió a la Pingui? 46.15. Se lo había sacado los tres. Allá tienen los niños puetes para 24 ahí, ve. Pa' que coman, cuela. En vez de llevarles maruchanes. Ayer tenía otra de 15 metros, ayer se la llevaron. Se la llevaron. Y déjate 50 metros, tenés alguna toda. Déjate que ahorita solo esa me han traído. ¿Y crees que te la vienen a traer ya rapidón, vos? Es que yo dije en el video, ¿a de qué? Que cuesta. ¿Cuánto vale esa? Déjate que 70. 70. Vaya gente, ya saben, 70 bolitas ahí, ve. Esa me trae 50 metros de sabrosura. No me van a creer que cualquier cosa. Ay, no, Pingui. Entonces el año pasado, el 31, nos reventamos una cueva de madre. Yo reventé dos de 25, recuerdo. Pero sí, se da gusto. La que reventaste aquel día, ¿cómo tardó, va viejo? Sí, tardó bastante, va. Una cosita de estas me voy a llevar, ve. ¿Y cuesta? Un incienso. Bueno gente, después de esto vamos a ir a comprar unas pupas. Bueno gente. Ay, no, 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 no. Ahorita vamos a ir a comprar qué comer, que son unos dos dolaritos de pupusa. Para que vean, miren, aquí por un dólar de pupusa te dan cuatro. Cuatro pupusitas y nos estaban contando no sé quién, pero lo de Adam fue, creo, que dijo de que allá no hay lugar donde venden cuatro por un dólar. No hay ningún lugar donde venden cuatro por un dólar y nosotros así. Solo hay dos dólares, cinco, uno, diez, dos dólares. Dos horas, dos horas es lo más básico. Sí, miren esas cuatro pupusitas y a ver si no nos llenamos, vamos a ir. A ver, compramos hasta tres dólares, pero vamos a ir. Sí, vámonos, voy a comprar. Ya les vamos a mostrar cuál es una pupusa de cuatro por un dólar. Y Adam, si estás viendo este video, bueno, te lo voy a mandar cabrón para que vean las pupusas de cuatro por un dólar de acá. Muchas gracias. Bueno. Vengamos por la sandilla. Bueno, gente, ahorita la Judy anda comprando la sandilla y ya van a ver el por qué y para qué la va a necesitar. No es para nada malo, solo es para hacerles algo que a ustedes les va a dar bastante ilusión, así de que ustedes busquenlo ahí. Bueno, comenten ahí en el video a ver qué se imaginan que puede ser y el que adivine, te vamos a responder el comentario. Vaya gente, miren, aquí llevamos la sandillita. Ya vamos para las casitas. Yo les estuve diciendo ahí, pingüí, de que comenten para qué creen que es esa sandilla. O sea, no es nada malo, pero el que adivine le respondemos. Y vaya gente, si usted, pero si usted quiere saber para qué íbamos esa sandillita, sí, pues por supuesto la vamos a comer, pero primero la vamos a utilizar para una cosa. Entonces, pues, le dejo de tarea que vaya a ver el siguiente video porque ahí les voy a mostrar. Mañana, en pendientes mañana. Mañana, mañana les muestro el video y les voy a mostrar para qué. Voy a ocupar la sandillita. Así que mi Margui, ya vamos para la casita. Entonces, pues por aquí lo voy a ir dejando. Espero que a mí les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Salud, cuando la ayude y le digo, próximo video. Como por el foco de mira adentro, el señor le hizo así. Pobrecito, yo despidiendo el video, pero también salud, que la vaya bien.